Bienvenido una vez más a este tu programa palabra viva desde Baytown Texas te envío un saludo de parte mía y de la iglesia Cristo viene quien patrocina estos programas quiero hacerte una invitación para que nos acompañes el domingo a las 10 de la mañana si tienes una oportunidad tenemos unos servicios preciosos así que este disfruta estos programas estamos compartiendo aquí con el rabino Daniel Snyder este y yo me estoy gozando escuchando el conocimiento y la sabiduría que Dios ha dado este siervo así que confío en el señor que también lo estés disfrutando en este momento a vamos a dar la oportunidad al hermano Daniel para que diga unas palabras y así podemos introducirnos en este programa que hoy en este día va a ser de grande bendición estaremos hablando de Israel y del conflicto con Jordania Dios te bendiga Shalom Ubrahah pasí bendiciones seguimos hablando un poquito de la guerra de los seis días con el pastor Ismael Martínez vimos ayer el conflicto de Israel con Egipto vimos todo el tema en el cual Israel va a tener una guerra con Egipto pero hay un frente de batalla más hay un frente de batalla diferente en la misma guerra fueron seis días fueron seis días intensos seis días bien bien tremendos mientras Israel un país de dos millones y medio de habitantes luchaba una guerra con Egipto Jordania Jordania está al este de Israel Jordania quiso también empujar a Israel en las aguas del Mediterráneo este mapa que tenemos aquí en amarillo es Israel de hoy en día en ese momento aquí hay una parte que llama el West Bank toda esta parte pertenecía a Jordania la ciudad de Jerusalén está en esta parte del West Bank era parte de Jordania ahora lo que tenemos en la Biblia es esto Moisés lleva el pueblo de Israel por el desierto y queda aquí en los campos de Moab el que va a cruzar el Jordán se acuerdan ustedes es Josué con el pueblo cuando Josué cruza el Jordán lo que tenemos es que esta parte de aquí del país acá en el mapa este no es un mapa de montañas pero el Jordán aquí el río Jordán es una depresión en el terreno es una parte honda pero aquí hay toda parte de montañas cuando uno tiene una cordillera de montañas que va de norte a sur uno no puede cruzar de este a oeste por cualquier lugar tiene que buscar un paso en la montaña correcto o tiene que ir por los picos de los montes de norte a sur el ejército de Israel en la guerra de los seis días vamos a ir viendo hoy quería llegar quería empujar a Jordania hacia atrás y ellos tenían que buscar los pasos por la montaña que pasos iban a encontrar las montañas no han cambiado en cuatro mil años la montaña es la misma montaña están allí hace cuatro mil años estaban buscando los pasos por los cuales Josué caminó y anduvo y entonces cuando encuentran esos pasos Israel entonces puede empujar a Jordania hacia atrás y Israel empujó a Jordania hacia atrás y lo mandó del otro lado de un riacho que hay allí es un río chiquito que llama el río Jordán en algunos lugares es como un arroyito de agua los que han estado en Israel saben ahora uno dice porque se detuvieron justo allí no se detuvieron aquí en el río Jordán porque eran creyentes ni nada se detuvieron allí por las naciones unidas la presión internacional y entonces lo que ocurrió fue que el final de la guerra Israel queda a el oeste del Jordán y Jordania al este del Jordán así terminó la guerra por presión internacional pero interesante es esto esto fue presión internacional Israel se detuvo allí lo interesante es que cuando Moisés estaba al oeste del Jordán caía el maná cuando cruzan el Jordán que las aguas también se abren toman piedras de piedras de entonces piedras del lecho del río y cruzan el Jordán nunca más comen maná porque ahora habían entrado en la tierra y ahora comen de los frutos de la tierra en esta guerra de los seis días fue una manera sin saberlo de decir ustedes tienen que salir de la tierra pero nosotros vamos a volver a los límites por los cuales el señor nos guió hasta la tierra la guerra de los seis días marcó toda la historia de Moisés de nuevo pero toda la historia de Josué también correcto toda la narración de Josué y la conquista de la tierra si ustedes han estudiado un poquito saben cuando Josué cruza entra a un lugar que llama Gilgal allí en Gilgal por primera vez comen de los frutos de la tierra en Gilgal el pueblo va a celebrar la pascua recordando la salida de Egipto por primera vez salió de Egipto y en Gilgal el pueblo va a ser circuncidado porque la circuncisión es señal del pacto correcto bueno ahora en la guerra de los seis días se va a revivir todo esto de Josué de nuevo en seis días yo creo yo era un chico de cuatro o cinco años pero yo creo que el pueblo ya no podía más yo creo que vivir en seis días toda la historia de Moisés y ahora todo lo de Josué que más que más vamos a tener que vivir mis padres les cuento esto son judíos seculares en Argentina estaban ahí con sus negocios y sus cosas después de esta guerra empezaron a tener un estudio bíblico en el living de nuestra casa venía un no sé si el rabino quien de la sinagoga con amigos de ellos y empezamos a leer el periódico juntamente con la biblia para entender lo que pasó con Moisés y lo que pasó con Josué fue impresionante si bien con Moisés es el gran libertador Josué es el gran conquistador con Josué es la gran conquista y todo esto fue vivido pero hay algo más todavía que sobrepasa todo esto en realidad ni hijo ni Moisés ni Josué fueron los que conquistaron a Jerusalén el punto más alto de estas montañas es la ciudad de Jerusalén y David no tomó Jerusalén sino hasta después de haber sido coronado rey de todo el territorio se acuerdan que David fue rey en Jebrón siete años y después los ancianos de Israel vienen a pedirle queremos que seas nuestro rey y David es coronado ahora como rey en Jerusalén Jerusalén es la ciudad de David y Jerusalén ahora al empujar a Jordania hacia atrás ahora Israel va a volver a conquistar la ciudad de Jerusalén déjeme decir esto es la ciudad de David pero es la ciudad de Jesús también amén el señor caminó en esa ciudad en esa ciudad nació la iglesia en esa ciudad cayó el Espíritu Santo por primera vez en la ciudad donde nació la iglesia es la ciudad donde el señor fue arrebatado ascendió y también la ciudad a la cual el señor vuelve y esa ciudad ahora en unos momentos más vamos a ver cómo empieza vuelve a ser parte de Israel y se va a convertir en la capital de Israel nuevamente la toma esa de Jerusalén yo creo que es el acontecimiento histórico más importante después de la crucifixión en los últimos dos mil años es una de las ciudades que ha visto tantas ha visto milagros ha visto guerras desde su nacimiento siendo una de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad creo Jericócle lleva en tiempo ya que era la ciudad de los jebuseos y fue una ciudad que siempre ha sido un conflicto a pesar de llevar el nombre Jerusalén que este que se le dio por David a esta ciudad que significa Jerusalén que significa ciudad de paz ahora en el libro de primera de crónicos hermano Daniel en el capítulo 11 versículo 4 nos damos cuenta cómo fue que David toma esta ciudad todo el pueblo israelita todos los judíos que habían subido de Egipto con Josué en el proceso del tiempo habían logrado conquistar toda la tierra con excepción de la ciudad de Jerusalén la ciudad de Jerusalén todavía quedaba en las manos de los cananeos los jebuseos y nos encontramos en crónicas 14 perdón 11 4 dice entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén la cual es Jebús y los jebuseos habitaban en aquella tierra y los moradores de Jebús dijeron a David no entrarás acá más David tomó la fortaleza fortaleza de Sion que es la ciudad de David desde ese momento se le declaró como la ciudad de David pero fue una ciudad muy difícil de tomar claro por su altura su posición en el en el monte en una ciudad fortificada y por alguna razón o otra las tribus nunca lograron ir en contra de esa ciudad y vencer a los jebuseos en esa tierra pero David lo logró por cierto David declara una palabra una maldición vamos a decir sobre cierto grupo de personas puesto que los reyes o los principales de de Jebús de esta ciudad este dicen cuando miraron a David que venía con su ejército de Jebrón y los ancianos de Israel a tomar la ciudad le dice David no subirá acá a la tierra aún los cojos y los mancos acá de la ciudad de los jebuseos van a hacer que David se devuelva hacia atrás lo van a echar fuera de la tierra dando a entender que David no podría tomar la tierra y estaban burlándose en una forma sarcástica de David sin embargo David dice le dice al pueblo quiero que suban a los a no fue ni él David y él nomás le da una orden lo que no era muy usual en David pero como había sido retado David David se irrita se enoja y dice saben que vayan todos mis ejércitos vayan mis guerreros y vaya y maten a todos los mancos los cojos y los ciegos aborrecidos de David por eso se escribió se hizo un proverbio un dicho en Israel que ni cojo ni manco entrarían a la a la casa de Dios o a la casa de David y nosotros nos encontramos en el nuevo testamento cuando se encontraba un cojo a la puerta de la del templo de la hermosa mucha gente no se pone a meditar un poco pero por la historia y por la maldición que salió de los labios de David no podía entrar ni un cojo ni un manco ni un ciego al templo de Dios porque eran aborrecidos de David y Dios lo declaró así para qué para que cuando el Mesías viniese los librase de la maldición que salió de los labios de su padre David y el momento en que Jesucristo muere en la cruz del calvario liberta a los cojos liberta a los mancos liberta a los ciegos cuando da una orden de que vayan está hablando de las bodas y perdone que me salga del asunto está hablando pero es algo tan interesante dice que Jesucristo empieza a hablar de un padre que hace una grande fiesta y que va a invitar a los convidados a la grande fiesta que tiene que ver con la fiesta del cordero las bodas del cordero y dice que fueron y empezaron a excusarse unos dijeron acabo de comprar una yunta de bueyes no puedo voy a ir a probarla otros compré una granja una siembra o qué dice una hacienda así que voy a ir a verla otros me acabo de cazar y no puedo ir a ir este dile que me excuse entonces dice que el señor de la casa se irritó se enojó y declara esta palabra interesante que quitaría la maldición de los cojos mancos y ciegos que es un significado de pecado que es un significado de lepra de pecado en el espíritu dice vayan por los collados vayan por los montes vayan por las plazas y traigan a los mancos los ciegos los cojos y los ciegos y llenen mi casa y fue la misericordia de Dios Jesucristo el hijo de David viene a quitar la maldición que salió de los labios de su padre David cuando iba a tomar la tierra de los jebuceos la ciudad de David qué hermoso que tremendo han ido a Jerusalén no pero estamos deseosos yo vivía en Jerusalén no saben lo hermoso que es caminar por esa ciudad y recordar el pasado y pensar en el futuro uno camina allí alrededor de Jerusalén decíamos una zona de montañas y hay valles y colinas la parte más alta es el monte Sion donde está el templo donde estaba el templo está la mezquita del domo de la roca ahora después hay un valle vamos a verlo en el vídeo estoy el valle abajo se llama el huerto de Getsemaní está el monte en frente son valles el monte en frente es el monte de los olivos y de otro lado está Betania que era la casa de María Marta y de Lázaro es un lugar tremendo llegué hace unos años a Israel a Jerusalén cansado venía de Argentina viajando vía Londres y llegué a Tel Aviv tomé el ómnibus me fui a Jerusalén enseguida y empecé a dar vuelta a las murallas de Jerusalén y uno qué piensa uno piensa en David en Nehemias en Jesús uno piensa en la segunda venida del Señor alrededor de Jerusalén y cementerios de todos los judíos de todos los siglos que están allí enterrados bueno esta ciudad ciertamente está en el centro de la tensión mundial está en el centro de lo que va a ocurrir una de las cosas que van a suceder en los últimos días y va a ser el conflicto Jerusalén Jerusalén ahorita sabemos la capital de Israel no es Jerusalén la capital de Jerusalén es Tel Aviv pero qué sucede los judíos los los de Jordania los árabes quieren a Jerusalén por capital los los palestinos Israel quiere a Jerusalén por capital porque es la capital de Israel desde el principio de que Dios le dio la tierra a Josué después David la la reincorpora toda aún la misma ciudad pero este conflicto cada día se va agravando más y en esta guerra de los seis días podemos ver que los árabes este una de las cosas que estaban peleando al final de la guerra de los seis días era por libertar la ciudad de Jerusalén ya que ellos la consideran y la están peleando es el centro de estos de este mundo religioso la ciudad de Israel la ciudad perdón de Jerusalén nos encontramos a los a los descendientes de Abraham los judíos este peleando por esa ciudad nos encontramos a los cristianos amando esa ciudad y nos encontramos a los musulmanes al islam deseando esa ciudad pero esa ciudad le pertenece a David y a su rey que es el mesías que pronto está a venir y poner su pie en el monte de los olivos se abrirá la tierra y caerá esa puerta que está en este momento ahí cerrada y todas las tumbas que están enfrente de esa puerta van a abrirse porque el mesías les va a resucitar en ese momento es tremendo cuando uno piensa en todo lo que va a ocurrir allí uno dice pero no será en Armagedón el final Armagedón en hebreo ar significa monte y Magedón es Meguido la ciudad de Meguido Armagedón en realidad Meguido es un lugar al norte de Jerusalén y es un lugar de un cruce de rutas se cruzan las rutas es muy posible que lo que ocurra justamente sea que en Meguido vayan a venir los ejércitos del norte seguramente de Rusia y de China contra Jerusalén Meguido es un lugar de cruce de rutas es cerca de Samaria Samaria es la región pero posiblemente ellos vengan en Meguido para conquistar Jerusalén y allí se van a encontrar entonces con los ejércitos del señor los cuales van a intervenir después del señor destruir esos ejércitos viene al monte de los olivos como lo ha prometido y esto es enfrente de Jerusalén estoy mirando su talit y veo las imágenes de Jerusalén allí están en todas partes los muros de Nehemias las imágenes de Jerusalén vamos a ver un poquito como en unos cuatro o cinco minutos que tenemos un vídeo esto es parte de extracción de un vídeo más largo pero sacamos lo que fue la conquista de Jerusalén en 1967 en la guerra de los seis días está en inglés pero presten atención porque aparecen allí los nombres de lugares que ustedes conocen como Getsemaní como el monte de los olivos vamos a ver entonces la reconquista de la ciudad de Jerusalén si tenemos el vídeo allí vamos a verlo son imágenes históricas tremendas muy especiales general narquis tells of the battle's climax on wednesday morning the third day of the war the historical mission was completed paratroopers moving with artillery and air support captured the surrounding hills the victoria augusta compound the mount of olives and reached the hills dominating jerusalem which were now totally in our hands three battalions went down to the valley of gethsemaní and from there to the lions gate to break through into the old city of jerusalén the orders were to use no heavy armor in the old city we knew it meant more casualties but this was no a place for destruction the temple mount was ours the men ran through the alleys searching for a 2,000 year old stone wall the wall of tears the temples western wall jewish history unfolded king david king solomon ezra nehemiah judah the maccabee the zealots and the paratroopers the israel defense forces the israel defense forces the israel defense forces the israel defense forces the nation and the world were caught up by the drama of the wall's liberation the israel defense forces the israel defense forces the israel протist the israel defense forces the Jerusalén, el rojo, con sus problemas, su población, sus diferentes religiones y sectas. Nuestro Jerusalén, con su historia antiguo, la ciudad del rey David. Es difícil no emocionarse tremendamente al ver esto. Esa pared, ese muro, en realidad era el corazón de todo el pueblo. Es un muro que queda de la época de Salomón, del primer templo. El templo era un edificio y tenía todo un muro exterior. El templo fue todo destruido. Lo que quedó fue un pedazo de pared del muro exterior de ese templo y ese es el muro de los lamentos. Es el lugar más sagrado para los judíos. Una vez que Israel entra a la ciudad de Jerusalén, ahora la divide en cuatro cuartos. Ese muro va a dividir el cuarto judío del cuarto musulmán. Los judíos vamos a adorar de un lado del muro. Del otro lado va a estar lo que era el monte del templo. En el monte del templo ahora hay una mezquita musulmana. Ahora quiero explicarles esto, sin pocas palabras. Cuando los musulmanes miran el mapa del mundo musulmán, todas las naciones del Islam y ven a un país judío, sienten en su corazón que se les rompe algo. ¿Cómo puede ser que un país judío esté en mitad del mapa del Islam? De la misma manera los judíos vemos a Israel y vemos a Jerusalén y en el centro de Jerusalén, donde estaba el templo, hay una mezquita musulmana. Dicen, ¿por qué no la tiraron abajo? Bueno, lo que muchos nos preguntamos. Lo cierto es que había una presión internacional tremenda en ese momento. Y entonces Israel, para poder solidificar su paz, aceptó dividir a esa ciudad de Jerusalén. Dentro de las murallas de Nehemias, muchas de ellas murallas, otras son posteriores, pero es la misma ciudad. Esa ciudad fue dividida en cuatro cuartos. Y entonces se le dio a los musulmanes con su mezquita allí, que puedan tener su lugar para poder tener la paz. Para poder firmar la paz, Israel dijo, bueno, a los musulmanes vamos a darles ese lado y nosotros adoramos de este lado de la muralla. Nos damos cuenta que ese tratado de paz no sirvió para nada. Correcto. Que en realidad era, por más de que dejamos esa mezquita, muchos judíos religiosos hoy en día hacen así porque no pueden mirar a la mezquita arriba. Porque ven la pared y del lado de atrás de la pared se ve una cúpula dorada. Es muy difícil esto. Lo que sabemos es que allí está toda la tensión. Allí es donde el Señor dijo, la casa de mi padre no será un mercado. Allí es donde el Señor enseñó. Allí es donde el Dios de los cielos eternos, hecho hombre, se convirtió en maestro de multitudes. Y siempre ha sido desde ese tiempo, desde el conflicto de Jerusalén, ahora vemos que es uno de los lugares sagrados. Es el lugar más sagrado tanto para los judíos como para nosotros los cristianos. Y el pueblo árabe considera ese lugar, puesto que allí fue, según ellos, donde Mahoma ascendió en un caballo blanco al cielo, según ellos. Pero una de las cosas importantes es que allí en esa mezquita se encuentra la piedra o la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. O sea que es algo tan extraordinario todo lo que sucede en Jerusalén y ahora en ese monte donde estaba el templo. Ese muro fue construido por Salomón, usted mencionaba, el muro de los lamentos. Esa es la parte donde ahora el pueblo judío va a adorar. Una de las preguntas que yo siempre he tenido y me interesa bastante, yo sé que es una forma de adoración, quizás usted la conoce. ¿Por qué los judíos van y adoran y están siempre en una forma de hacia adelante y hacia atrás? Quisiera que nos explicase un poco de ello. Bueno, hay dos explicaciones. Cuando el judío ora siempre se mueve así. El universo se mueve con un ritmo. El corazón late con un ritmo. Cuando uno entra en oración uno se vuelve uno con el Señor. ¿Se acuerdan que Pablo dice, uno con el Señor me hago? Al unirse con el Señor entro en el ritmo del Señor y entonces entro y empiezo a orar de esa manera. Hay otra explicación que es un poquitito comprometedora darla por televisión, pero se la voy a explicar. No por algo político, sino por un concepto. Pablo dice algo muy interesante. Si yo me uno, si uno se une con una ramera, uno es con una ramera. Si uno se une con Dios, uno es con Dios. ¿Cómo está comparando la unión de una ramera con la unión con Dios? Es la unión más íntima de una persona. Y entonces los judíos dicen, cuando uno ora, cada palabra produce vida, cambia el universo. Estamos aquí en la tierra y estamos comunicándonos con el creador de todo y somos los mayordomos de la tierra. Cada palabra debe crear vida. Y dicen, cada palabra, esto es lo que se dice, debe ser dada con la fuerza del momento de la eyaculación para producir vida. Y por eso es que se mueven de esa manera. Es una explicación. Pero lo cierto es que todo esto está, y vemos allá en el muro, que los judíos están rezando allí y ponen sus papelitos y sus peticiones allí. Hay un pasaje rabínico, no es bíblico, pero es rabínico, que dice que un ángel a la noche baja y toma todas esas peticiones y las eleva al cielo. Y vemos que hace miles de años y está allí. Quizá nosotros vamos a seguir mirando propósitos o deseos del mundo político, principalmente Estados Unidos, queriendo traer la paz a Israel, entre Israel y los árabes, los musulmanes. Pero esto, la Biblia nos enseña, no se va a lograr. Esa paz no se va a lograr. Ahora, Israel le regresa al monte Sinaí, como usted lo explicaba, en el año que en 1958 habían tomado, bueno, lo tomaron en 1969, 67, y la regresan en qué tiempo? Sí, Israel es creada en el 48, en el 57 hay una guerra sobre Sinaí, conquistó todo Sinaí y lo devolvió, no hemos hablado de eso. Y después en el 67 se vuelve a conquistar Sinaí y se lo retorna de vuelta. Muy bien, en esta guerra de los seis días toman a Jerusalén y regresan la porción a los árabes. Una de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta es esta, que el Señor nos enseña que no habrá paz en Israel hasta que no venga el príncipe de paz. Muy bien puede Israel regresarle la línea esa de Gaza, el Golan que se encuentra a los sirios allá arriba, puede regresarles todo Israel, nunca va a haber paz. Los palestinos no van a tener paz aunque le regresen toda la tierra, no solamente que le regresen a Jerusalén, pero no tendrán paz. ¿Por qué? Porque no habrá paz y sí, el Mesías no la viene a implantar. Este conflicto obviamente no va a pasar, hasta que los tiempos terminen, lleguen a su fin, que este conflicto va a estar allí. Para los judíos siempre va a ser la ciudad prometida, para los cristianos va a ser la ciudad a la cual el Señor retorna. Estamos esperando que Él venga y vuelve a Jerusalén. Este conflicto no va a cesar. Se nos ha acabado el tiempo. Me dice la hermana, me muestran 30 segundos. Pastor, es un tema tremendo, mirar a la guerra de los seis días, es mirar y tratar de entender el mover de Dios y el obrar del Señor. Bueno, pues nos despidemos. Shalom y hasta la próxima. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.